La oración y la adoración Solo la oración y la adoración pueden reconciliar a Nicaragua, y también a México. Los signos de la persecución a la Iglesia de Nicaragua y a todo lo que huela a oposición al presidente de este país, Daniel Ortega Saavedra, son realmente inusitados. Miles de exiliados, cientos de presos políticos y de conciencia, represión y persecución están a la orden del día. El pequeño territorio centroamericano que alguna vez representó la lucha de los pueblos del continente por la libertad, se ha convertido en un pueblo sometido a una fiera dictadura donde ninguna voz diferente a la oficial puede estar segura de que su derecho será respetado. Consciente del poder de la oración que une a los católicos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez Lagos, quien se ha caracterizado por ser una voz de los sin voz en Nicaragua, ha convocado una cruzada nacional de oración por la Iglesia, por los sacerdotes y por el país completo. El prelado nicaragüense, uno de los que ha sufrido en carne propia la persecución del régimen sandinista, tanto en sí mismo como entre sus familiares y entre sus fieles, hizo esta propuesta tras una peregrinación de 12 kilómetros de oración comunitaria al Santuario del Divino Niño Jesús, desde la Catedral de Matagalpa, el pasado domingo 17 de julio. En nombre de todos mis hermanos sacerdotes de nuestra bendita y amada diócesis de Matagalpa, quiero convocarlos a todos y cada uno de ustedes a una cruzada de oración y adoración por nuestra Iglesia, nuestros sacerdotes y nuestra amada Nicaragua, dijo el obispo Álvarez Lagos al término del recorrido. Coincidente con el Evangelio dominical, el prelado nicaragüense destacó que, en medio de las inquietudes y preocupaciones que tenemos todos los nicaragüenses, hemos elegido la mejor parte de por qué volvemos siempre nuestra mirada y nuestro corazón a Jesús, el Señor y a su Madre, la Santísima Virgen María. Una iniciativa que busca reconciliar al pueblo es la que está proponiendo Álvarez Lagos, sabedor de que este tipo de iniciativas deben llevar una metodología simple, que el pueblo fiel pueda comprender y valorar, el obispo de Matagalpa dio los pormenores de la cruzada nacional que está pidiendo para sanar el corazón de un pueblo profundamente dividido. El obispo Álvarez Lagos pidió que todos los primeros viernes de mes dedicados al sagrado corazón de Jesús se haga ayuno durante el día. En las fiestas de la Virgen María a las 5.30 de la mañana cada uno en su hogar o en la parroquia rezará el rosario de la aurora para llegar al rezo de las mil aves marías. Las fiestas marianas que quedan por delante durante este año son, por cierto, el 15 de agosto la asunción de Nuestra Señora a los cielos, el 22 de agosto en Santa María Reina, 8 de septiembre el nacimiento de la Santísima Virgen María, el 15 de septiembre la festividad de Nuestra Señora de los Dolores, el 24 de septiembre la festividad de Nuestra Señora de la Merced, el 7 de octubre en Nuestra Señora del Rosario, el 27 de noviembre Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y el 8 de diciembre en la Inmaculada Concepción de María. En todas estas fiestas un amo nos dijo a las 5.30 de la mañana todos en un solo pensar, en un solo sentir y en un solo corazón rezando el rosario de la aurora, realizando las mil aves marías y juntos como pueblo fiel de Dios que ahora a una sola voz, ayunando todos los primeros viernes del mes, subrayó el obispo Álvarez Lagos. Más adelante el prelado dijo que la plegaria como una de conmover las entrañas misericordiosas de nuestro Dios y de la Virgen Santísima y miles de bendiciones veremos y veremos también la gloria de Dios porque la oración, porque la oración, amadísimos hermanos y hermanas, dijo, es la que salvará a Nicaragua. Finalmente el obispo de Matagalpa enfatizó en su mensaje y propuesta que el pueblo de Nicaragua no debe albergar la más mínima duda de que siempre después de la oscuridad viene el amanecer y que siempre después de caminar por el desierto siempre llega a la tierra prometida. Y después, después de la crucifixión y la muerte, siempre infaliblemente llega la resurrección. Creo que este es un excelente mensaje para Nicaragua, para Centroamérica, para México y para todo el continente americano que en estos momentos se debate en una escalada brutal de violencia, de desigualdad, de injusticia y también de violencia criminal. Este mensaje también podría llegar perfectamente a nuestros oídos mexicanos. Comentó para ustedes Jaime Septién.